Es la otra cara de las elecciones, esa que registró el equipo de Contigo en la Mañana en una jornada histórica nunca antes vista en nuestro país por su participación y trascendencia y que sin duda quedará marcada en la mayoría de los chilenos. Y esta es la nota al estilo de Contigo en la Mañana. Un abrazo a todo el equipo periodístico. Aprovechamos del programa que trabajó ayer, que sigue trabajando ahora, en especial aquí a Uber Madrid y esta nota increíble con este marciano, que bueno, este extraterrestre, no sé si era de Marte, que tiene unos zapatos para mí. Y ahí está. Se lo agradezco al señor marciano. Cualquier cosa nos dice dónde ubicarlo, en qué nave. Oye, pasaron muchas cosas ayer. La más linda es cómo la gente defendía al dinosaurio. Lindo, lindo. Pero esto que estamos viendo insólito, Monse. Así es, el carabinero tuvo que hacer gala de su estado físico para perseguir a este vocal escurridizo o persona que no quería ser vocal de mesa y no quería con tanto, la verdad, decisión que decidió escapar. Esto ocurrió en Coquimbo y ahí estamos viendo una imagen que marcó la jornada. Dentro de la imagen hay que decirlo, simpático, divertido. No sé si simpático, pero fue gracioso. Oye, pero le metió segunda en la vuelta. No, si era, era un maratonista. Iba ahí el hombre y de repente le mete segunda en la vuelta y pierde ahí al carabinero que el carabinero iba con zapatos. ¿Lo atraparon o no? Después se presentó, más conocido ya como Forrest Vocalb. El chiste bueno y malo a la vez. No, sí, así conocido. Corre, Forrest, corre. Aquí es Forrest Vocalb que salió rajado en Coquimbo. La verdad es que el hombre no había como no pillarlo, si estaba ahí su nombre y todo. Es rara, es rara, es rara esta carrera, ¿ah? Es una carrera sin rumbo, podríamos decir. Estaban todos sus datos, sus antecedentes, su dirección. Se tenía que haber ido a la playa a dormir unos tres días porque lo iban a pillar igual. Ahí va Forrest Vocalb que arrancó por Coquimbo. Llegó a la serena en Ovalle y creo que el carabinero ya lo habría pillado acá. Oye. Así es. Oye. Ahí está. Ahí está entonces. Mira, pero no. Me gusta cómo es la vuelta a serena. Mira, mira para atrás. Mira, y el carabinero se sacó su gorra, ¿ah? Mira atrás, pues. Mira cómo hace una mitad, mira. Mira, aquí va a mirar el carabinero. Dice, ¿a dónde lo traigo? Mira aquí. Ahí, ahí. Y ahí le pega la serena. Se pega la mitad del ciclista. La doblada imprevista, que es lo más importante. Mira, ahí está la mitad del ciclista. Desconcertar al persecutor. Ahí está la mitad del ciclista. Y ahí segunda. Vamos con todo. Oye, también estuvo a punto de llegar de vocal en un colegio en la comuna de Las Condes. El Chino Ríos. Recuerden que Chino Ríos vino a Chile especialmente para votar. Y fue abierto entonces en contar que venía a votar por el rechazo. Sí. Y hay imágenes del Chino Río, ¿no? Ay, no tenemos imagen. Ya, pero parece ser que lo querían dejar de vocal también. Parece que no estaba constituida esa mesa, no estaba constituida la mesa. ¿Votó o no votó al final? No votó. Ay, pagó todo el pasaje, toda la cuestión. Por eso perdió el rechazo. Ahí está, Marcelo Ríos explicó su decisión de no votar para evitar estar en una cola metida. Y después no quiso votar. Ah, es que fue tempranito para justamente no enfrentarse a lo que dices tú y no estar metido en una cola. Y que quizás lo molestaran y hablaran o le pidieran fotos, cualquier cosa. Llegó tempranito, la mesa no estaba constituida, no lo dejaron de vocal y decidió irse para la casa y no votó. Bueno, en Melipilla contaron los votos sin luz y sin silla. No, 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 esa es mi... Le puse un color, ¿ah? Le puse un color en la mañana para alegrar la mañana. Perdió la bombilla. Ah, está buena. ¿Perdieron la bombilla? Perdieron la bombilla en Melipilla, no la silla. Muy remoncia. Ahí está. Oye, que está bueno. Está bueno el número de silla. Efectos de la pasada de largo, ¿no? Efectos de la pasada de vuelta, como se dice. Ahí está, en Melipilla la gente tuvo que contar los vocales, se cortó la luz. Pero con un aplomo cívico, Monse, con un desplante funcional a lo Maquiver, se las arreglaron con los teléfonos, con alguna linterna, con lo que fuera, para contar los votos. Ahí está. Difícil, ¿ah? Difícil. Difícil misión. Pero lo hicieron. Pero lo hicieron, mira. Oye, no era una mesa nomás, ¿ah? No, pero era todo este local de votación sin luz. Claro. Así que complicado. Oye, es que la labor de los vocales es encomiable. Y les queremos mandar desde nuestro programa un abrazo y un agradecimiento a los miles y miles de vocales del país. Yo conozco un par de vocales que ayer estuvieron hasta las 11 de la noche en su local de votación. Sí, porque una cosa es contar los votos, pero después tienen que hacer muchos trámites. Tienen el presidente de mesa, tienen que entregar los votos, no sé qué. Y además tienen que ir hoy día nuevamente. Hay todo un tema del colegio escrutador que se hace después. Pero la verdad es que era una pega. Yo ayer fui a votar saliendo del programa. Llegué al local de votación a las 7 y cuarto de la tarde. Y nosotros que decíamos, oye, hemos estado en una maratona televisiva. Los vocales sí que estuvieron en una maratón cívica, porque llegaron a los locales de votación, la mayoría de ellos a las 7 y media de la mañana, y se fueron a las 10 de la noche. Así que les sacamos el sombrero y les agradecemos profundamente a los vocales de mesa. Sin ellos no se puede llevar adelante este proceso que se llevó de manera transparente y rápida. Nuestra admiración y felicitaciones además para todos los vocales de mesa, la verdad es que la pega está dura. Si no trabajáramos aquí quizás podríamos ser vocales. Bueno, pero es que yo creo, yo nunca he salido en el sorteo, pero ¿tú has salido alguna vez sorteado? No, yo nunca he salido sorteado de nada, ni siquiera en el colegio. Ni siquiera te has ganado una plancha, en una rifa. Una vez en Tourbus me gané el bingo. El bingo de Tourbus. ¿El bingo de la noche de viaje? Sí, el bingo de la noche. ¡Qué buena! Me regalaron unas almohadas y dos viajes gratis. Ah, bueno, no está mal. En el bingo de Tourbus. Sí, ahí está un saludo para la empresa, lo único que ganaba hasta acá. Una cosa que yo te quería comentar y a todos ustedes, porque mucho se ha hablado de la posibilidad de implementar otro sistema de votación, por ejemplo el voto por correo y todo eso. Yo creo que hay que valorar, y Chile es de verdad un ejemplo, en varias cosas. El voto presencial puede ser una dificultad para personas con movilidad reducida, para la tercera edad y más todavía en pandemia. Pero a pesar de eso, la votación en Chile es ejemplo mundial en varias cosas. Es una votación transparente. Es decir, las urnas se abran delante. Usted, ahora en pandemia había más restricción, pero cualquier persona puede ir a cualquier mesa a mirar el conteo de votos. Se hace por ciudadanos, hay apoderados de mesa. Se hace el conteo delante de las personas que quieran verlo. Es transparente. Las urnas están protegidas en su recorrido. O sea, denuncia de que se haya perdido una una y poquísima, excepto en algunas elecciones municipales, pero son muy escasos. En las elecciones de los partidos. Y, bueno, hay una emblemática. Pero lo que también es muy, muy positivo es la rapidez de los resultados. Es decir, la velocidad con que el jefe, el CERVEL, en cada local de votación tiene un computador donde las mesas le van entregando la información y esa información sube muy rápido. Entonces, también la velocidad en la entrega de los resultados es un capital que tenemos en nuestro sistema electoral que yo creo que hay que apreciar. Por eso es interesante saber que el voto presencial tiene muchas virtudes y es algo que debemos valorar. Uno de los grandes ganadores de la jornada, el CERVEL. Uno de los grandes ganadores de la jornada es el CERVEL porque lograron hacer una votación limpia, una votación segura, en medio de una pandemia. Y ya a las 10 de la mañana, 9 y media ya se marcó la tendencia. Totalmente. 21 a 30 ya se marcó, varió muy poco, pero ya a las 22.30 se sabía perfectamente con el 80% de las mesas el resultado. Por lo tanto, el CERVEL ha estado al nivel, a la altura. Quizás hay cositas que corregir, por supuesto, pero alegría por eso también, ¿no? Sí, yo creo. Alegría por eso, alegría por la cantidad de personas que votó, alegría porque muchos jóvenes votaron. No está ese dato fino, pero qué importante va a ser ese dato en su momento. Cómo ir separando detalladamente. Sí, detalladamente, ¿no es cierto? Y sobre todo los grupos detarios, ¿no es cierto? Porque uno entiende que por la pandemia el adulto mayor se restó un poquito, pero se sumaron los jóvenes. Es importante porque veníamos, más allá de comparar la cifra, veníamos en un par de últimas elecciones con un fracaso de participación brutal. Y a la caída, y a la caída, y con desganos y sin... Sí, y especialmente con lo que dices tú, yo creo que la abstención en los segmentos jóvenes en las elecciones, varias elecciones pasadas, era altísimo. Entonces, participaban adultos y adultos mayores. Pero yo creo, tengo la sensación, y hay que esperar la cifra, que de verdad se pegó un salto muy importante en la participación juvenil. Sí, pues, y seguramente por la pandemia los adultos mayores no fueron porque les gusta votar a los adultos mayores. Si no fueron, no es porque no quisieran participar, es porque se estaban cuidando, porque tuvieron sustos, porque quizás no daban cuenta, ¿no es cierto? El minuto por la salud, para ellos no les salía cuenta, digamos, según sus cálculos. Pero bueno, son las 9 con 37 minutos, y estamos contentos porque ha sido una jornada cívica importante, ¿no es cierto? Importante la de ayer. Y yo creo que merece que hoy día la desmenucemos. Y ayer estuvo en terreno Rafael Cabada con nosotros toda la tarde en el programa especial de Contigo en Plebiscito a Trending Topic. Ayer Rafa Cabada con una risa que, bueno, la verdad es que la gente la valora. La que no la escucha de cerca, dicen, pero les gusta mucho. Gracias. Rafa, muy linda su casa, ¿ah? Ah, no, pero... Ah, Dios, 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 Dios. Gracias a Assist. Matei, como puede ver. Ojalá fuera a mi casa. Millonario oculto, no nos habíamos dicho nada. Es que te pegaste en la entrada local en los Pintos, entonces como que... Solo trabaja por amor al arte, porque es millonario. Entonces debes decir, se vio la casa gigante, como que estaba en Londres. Bueno, esta es la casa de la municipalidad. Este es la casa. Bienvenidos a mi residuo. Esta es su casa. Estada acá, vive en Providencia. Sí, sí, ahí tiene la respuesta Una municipalidad de puertas abiertas ¿Cómo está, alcaldesa? Muy buenos días ¿Cómo está? ¿No estamos al aire, no? Sí, estamos al aire ¿Qué pasa al aire este programa? Es lo que nosotros pensamos Alcaldesa muchas veces Estamos al aire Estamos al aire Oiga, alcaldesa La alcaldesa lo reafirma Alcaldesa, bueno Usted iba por el rechazo, ¿no es cierto? Que ya me estoy confundiendo Pero, o todavía no sabemos No sabíamos Nunca lo dijo, nunca lo dijo, es verdad No, no Yo creo que Yo en realidad Por lo que voy Es por un Chile que pueda convivir Que pueda salir adelante La verdad es que al final La prueba del rechazo, sí, era un momento Importante para poder iniciar Pero, en lo que yo meto No, esta máscara De verdad es preciosa Es por el Me la puse por el Por el mes del cáncer de mamá Sí ¿Ya? Pero, ahora me voy a poner una Es que es medio incómodo Así que, perdón Ahí está Ya Si tiene Pero ya Ya mandamos el mensaje Del mes del cáncer de mamá Ya estamos Ahí No, esta máscara